El honor que comenzó el día 15 con el inicio de la novena, en la cual hemos rezado por distintas intenciones cada día, tratando de tener en cuenta. El honor que comenzó el día 15 con el inicio de la novena, en la cual hemos rezado por distintas intenciones cada día, tratando de tener en cuenta. El honor que comenzó el día 15 con el inicio de la novena, en la cual hemos rezado por distintas intenciones cada día, tratando de tener en cuenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales, y que su amor permanezca con cada uno de ustedes. En primer lugar, la intención de estas celebraciones por toda la comunidad de Cerrito, nos acompaña el Padre Eduardo Jacob, y también vamos a tener una intención especial, ya que sería el cumpleaños del Padre José Falcón el día de hoy. Antes de escuchar la palabra de Dios y celebrar estos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados.